...que tenía ocho meses en el vientre de su madre, Gema López López, de 20 años, no pudo nacer con vida. Luego que su progenitora fuera atropellada por una camioneta blanca, conducida por una mujer identificada como Blanca Acevedo. La tragedia ocurrió en Ciudad Sandino, de la terminal de la 115, una cuadra al sur. A causa del atropello, la criatura murió en el vientre de su mamá, quien se encuentra en condición delicada en el hospital en Infonseca. Uno de sus hermanos narró cómo ocurrió el accidente. Ella me pidió un batido, que lo hiciera, pero fui a comprar una leche con ella y nosotros íbamos bien. Pero después, cuando nosotros veníamos ya para la casa, fue el golpe que nosotros sentimos. Me golpeó a mí, pero a la que golpeó más fue a mi hermana. ¿La camioneta? La camioneta. La golpeó a ella. ¿Qué pasó? ¿Le perdió el control? Perdió el control la señora. Dicen que venía borracha, pero todavía no sabemos. Está detenida, sí. Está detenida. ¿Ella cómo se encuentra? Ella ahorita la van a operar. Está en la sala de... ¿Cómo que se llama la sala? En la sala de cuidado intensivo. Y posiblemente le van a amputar un pie. Tiene fregado el fémur y la pelvis, la matriz. Y le van a hacer una... ¿La camioneta pasó encima de ella y le... Le quedó de viaje montada sobre la barriga. Y eso le afectó en la nuca de la niña y la desnucó. Y en la clavícula del lombrito de ella también está fregada. ¿Ustedes están solicitando que se haga...? Que se haga justicia, porque eso no puede quedar así. ¿La vida de la bebé y...? La vida de mi hija y la de la bebé, porque ya la bebé ya la perdimos. Aunque la conductora se encuentra detenida en el Distrito 10, la familia de la muchacha esperan que las autoridades sean beligerantes con este hecho que impidió nacer a una criatura que sería la primera hija de Gema. Con imágenes de Jorge Urróz, en Acción 10, Gerardín Domínguez.